Y llegan los del Málaga Hoy, hoy, que te encuentras lejos Lejos de mi amor, lejos de mi vida Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Yo te pido mi vida Que pienses el daño que tú a mí me hiciste Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Que nunca sufras como yo sufrí Salud Hoy, hoy, que te encuentras lejos Lejos de mi amor, lejos de mi vida Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Yo te pido mi vida Que pienses el daño que tú a mí me hiciste Quiero a Dios que no sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sufras como yo sufrí Quiero a Dios que no sufras como yo sufrí Quiero a Dios que no sufras como yo sufrí Quiero a Dios que no sufras como yo sufrí Quiero a Dios que no sufras como yo sufrí Quiero a Dios que no sufras como yo sufrí Quiero a Dios que no sufras como yo sufrí Por favor Para todos mis hermanos ¡Sancha y adiós! Gracias por ver el video